En este momento me encuentro en P.I.M. Yamaha P.I.M. ubicado en la avenida Santander 1955 y me encuentro obviamente con su administrador quien nos va a contar de algo muy novedoso que se encuentra aquí única y exclusivamente en Yamaha P.I.M. y que le va a dar a conocer a todos ustedes. Muy buenos días. Hola Caterin, buenos días. Gracias por venir a P.I.M. Yamaha y si como tú lo dices tenemos una novedad que solo la vas a encontrar en nuestros almacenes de Socorro y San Gil en P.I.M. Yamaha que es nuestra XTZ diseñada netamente desde nuestras instalaciones. Bueno contémosle un poco más a los ciudadanos, a los angileños que están viendo en este momento de qué se trata, qué es lo que tiene de diferente esta moto. Bueno te voy a contar más o menos lo que hacemos. Nosotros tenemos una XTZ 125 que es una moto que Yamaha la ensambla netamente para el terreno de trocha del campo, terrenos difíciles. Nosotros pensamos en que todas las personas quisieran tener una XTZ pero no necesariamente tienen que entrar al campo como tal, a la trocha. Entonces hicimos una moto en el cual la gente se sintiera mejor en la calle, en las carreteras, sin necesidad de tener llanta alta, de taco que es netamente lo que se necesita en la trocha. Bueno, ¿cómo hace P.I.M. para que Yamaha le permita realizar este cambio en el diseño de la moto? No, nada. Nosotros pedimos una autorización, les enviamos a ellos el diseño, cómo se hizo, todas las especificaciones, técnicas que se le hicieron a la motocicleta y todo fue aprobado por ellos. ¿Ya están vendiendo este nuevo modelo? Pues hasta ahora estamos empezando a darlo a conocer, hicimos un par de motos, las exhibimos un ratico en sala de ventas y se vendieron todas de una vez. Bueno, ¿cómo ha sido la acogida de estas personas que ya tienen su moto? ¿Qué opiniones han dado acerca de ella? Pues lo que más les gusta es la estética de la moto, la presencia que genera la motocicleta, eso es lo que más ha gustado, el estilo que tiene, es un estilo robusto, original, deportivo, y además que el precio es muy poco lo que se incrementa.